todo sobre camisetas liga mx 2021 en el jersey 21 22 jersey además de mi pronunciación que les parece vamos con las camisetas para la temporada 2021 2022 de la liga mx la distribución de marcas para los 18 clubes 6 usan charly fútbol que son atlas león pachuca querétaro santos y solos 3 usan firma que son atlético de san luis mazatlán y necaxa 2 usan puma que son chivas y rayados 2 usan nike que son américa y pumas 1 usa adidas que son los tigres 1 usa un bro que es el puebla 1 homa que es el cruz azul una onda en armor que es el toluca y juárez usa es por él y bueno pues dominio de charly pero las demás bastante distribuidas a ver ahí está el uniforme de la américa uniforme de local que es el que con el que está jugando la américa en estos momentos a mí me parece bastante bonito o sea bastante correcto vaya y la de visitante de la américa si me parece bastante fea bueno a mí no me gusta nada lo que tiene de cool es que está hecha de botellas de plástico entonces para cuidar el medio ambiente no luego vamos con la del atlas que es charly tiene esto de transformación 21 22 está bonita la verdad esta es la visitante que también me parece bonita bastante clásicas las camisetas del atlas después nos vamos con la del atlético de san luis pues bastante simple bastante discreta es más me parece mejor esta que la del atlético de madrid y la de visitante no 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 cambia mucho la verdad respecto a las anteriores del san luis y ahora llegamos a esto llegamos a esto que aparte en la imagen se ve bastante mejor de lo que creo que está en la realidad de camiseta de local del azul camiseta de visitante que me parece bastante adecuada la de visitante y la alternativa que en la imagen se ve bien se ve innovadora pero la quiero ver en vivo si me gusta me la compro esas son las del azul que no convencieron mucho sobre todo la de local que pierde todo lo tradicional ni un azul es ninguno de los dos azules desde el azul tradicional del azul el cruz azul vamos con la de las chivas están y la había visto la verdad para que vean mangas azul marino con ahí con algunos grecas o no sé qué son las rayas bien la de visitante no tiene mala pinta con unos tonos fluorescentes ahí no tiene mala pinta vamos con la de juárez es que la de juárez a mí me parece una de las peores playeras del fútbol mexicano me parece bastante fea ni a cuál de las tres irle creo vamos con el león que cambió a charly y tiene un montón de patrocinadores y creo que eso le da absolutamente en la torre a la camiseta pues no no me parece tan chida por los patrocinadores luego la de rayados que tiene como la m aquí o no sea la m y diablos es nueva sepa no está fea un poquito diferente a las habituales y la de visitante que me parece que está bastante chida la de visitante creo que está bastante chida vamos ahora con la del mazapán busque así como tal no se ve fea pero pues ya por ser del mazatlán a mí ya me parece fea no es tan mal la verdad ninguna de las dos no hay wey esto no lo había visto qué clase de camiseta de tantas rayitas y si está los patrocinadores play do it casino en línea roll car aras no 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 ésta sí me parece muy fea la del necaxa y la de visitante con estos rayitos está rarísima pues no 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 me parece nada chida la del necaxa la del pachuca pues no está mal pero tiene igual un montón de patrocinadores el cemento fortaleza es es horrible el net btc también está enorme este no si no tuviera tanta porquería no estaría mal la de visitante del pachuca está rara no no soy fan también es charly luego vamos con la del puebla que decíamos que está súper bonita la meta la del puebla está súper chida muy 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 bonita la del puebla de local y la del puebla de chile en nogada que también está bastante bonita la neta las dos del puebla muy chidas de mis favoritas este año en las del puebla la de gallos esta es la que te ve ahorita el gallo también con el patrocinador muy grande acá pedigrí no está fea la verdad pero pero igual o sea como que ese es manda que las charly tengan un montón de patrocinadores la de la de visitante tampoco está mal en en la imagen al menos la del santos que está bastante bonita que es una revisión o una pues un homenaje a la del 96 con la que ganaron su primer título la de visitante está chida aquí los colores no lucen tanto pero creo que en vivo lucen más la de solos órale no la había visto bien está rara pero no está fea bueno no me parece un tanto extraña pero bonita no se me gusta y la de visitante está bien también no están mal la verdad las de solos en la del toluca a cabrón eso qué colores y rojo no me estoy quedando al tónico y lo veo naranja pero bueno creo que por lo menos parece más del toluca que la que sacaron el año pasado que era como de solos pero si estoy rojo rojo va pero lo siento medio naranjón la de visitante bastante bonita la tercera bien bonitas playeras también a ver la de los tigres pues siempre es igual no bueno tiene ahora estos zarpazos de tigre y la de visitante si cambia es ahora un azul celeste está bonita y para cerrar la de los pumas que a un rebelde no le gusta que tiene cuello de uniforme de secundaria y la de visita la de visitante que es la azul marino con dorado bastante bonita m me parece bastante bonita pues ahí estuvieron las playeras de los 18 equipos de la liga